Al choque, al choque, al choque, yo si cuando salgo al choque, al choque, al choque, yo si Si cuando salgo al choque, al choque, al choque, yo si cuando salgo al choque, al choque, al choque, al choque, sin tanto lo tengo y en los boques Estoy inquieto, atrapado en el catre, abre y bebe y saborea el trago amargo de estos natres Te encargo de una forma amable que lo ve la cable, hable por sí mismo con su jesco dispensable Cupido, pégate un suspiro, que my little people are you talking toas conmigo Al tiro radio están mis people trans mío, yo trampo jolico, con lengua que no adquirió Prohibido, en el choque, por demostrarlo al choque, que sin censura estamos arriesgándolo hasta el choque Al toque, con dotes, detáchase pa'l blote, vaya larga lópez que ando buscando enfoque Si cuando me dispongo yo, no me queda fuera la razón, porque no depende de la condición Supe tomar bien la decisión, disculpa si vivo en un caparazón, tengo la mente como un camarón Supe dejar de lado el perón, no le da duro si no hay biberón Tanto sandungueo, creo que ya eres Tego Calderón, se le acabó el recreo, ya llegó el día del rippero Se acabó el flasqueo, traje el tono de bomba, pero si cuando giro es pro, como un helicóptero Tengo la lengua como un elástico, sigo pensando locura, mi mundo sigue siendo fantástico Mi ático, ártico, no hay de plástico, no lástimo, salgo del artiplánico, sin pánico y bandalico Si cuando salgo al choque, al choque, al choque, yo si cuando salgo al choque, al choque, al choque Si cuando salgo al choque, al choque, al choque, yo si cuando salgo al choque, al choque Mala, clásica, ni bala ni bala ni bala Gracias por ver el video